Tiempo de tenis y nos metemos en la capital de Austria para ver una nueva victoria de Juan Martín del Potro quien derrotó a Matiz Marenko, perdón, Marinko Matosjevic, ¿está bien? Sí, está bien, 6-2, 6-2, claro, había tenido un partido increíble hace prácticamente unos días ante Daniel Brands, el alemán al que derrotó en tres horas, por suerte fue mucho más sencilla la historia y va a estar jugando el próximo sábado ante el luxemburgués Gilles Müller. 81 del ranking quien derrotó y dejó en el camino al italiano Paolo Lorenzi, número 82 del ranking en esa ocasión fue victoria 6-3, 6-4. Marinko Matosjevic, recordamos el primer en el historial, jugaron una sola vez este año el Indian Wells también con victoria del tandilense que recordamos ya está en semifinales, buscará ante el luxemburgués Gilles Müller su paso a la final.